saludo bienvenido a un nuevo vídeo de chivo la línea rd mi gente acabo de parir una hija del azul cabe parir hembra y macho mire ese colorado que está aquí es macho y la otra hora que está atrás es hembra en perfectas condiciones mi gente miren qué belleza tiene un buen utilizaje ya esa chiva estamos con un buen padrote qué belleza miren qué calidad de borrego de chivito ya se están amamantando mi gente en perfectas condiciones ya también me acabo de parir a dos lados para ya en perfectas condiciones mi gente de chivo la línea rd mire qué belleza ya se están amamantando mi gente chivo la línea rd mi gente no olviden suscribirse darle me gusta compartir con sus amigos para que los vídeos le lleguen a más personas que es gratis hasta la próxima